Así que no te canses de caminar y si vos no ves resultado ahora, en el cielo lo verás, desde el camarín del Señor, tu fe está corriendo todavía, sigue corriendo acá en la tierra. Nosotros realmente cuando nosotros creemos de verdad, no estamos dimensionando todo lo que puede salir de eso, ni siquiera nos estamos imaginando. El verso 19 que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso dije recién, acá sencillamente dice que Abraham tuvo la capacidad de mirar a Dios y no sus circunstancias, su cuerpo estaba ya como muerto, o sea, era tan anciano que ya parecía más muerto que vivo. Y encima su esposa, ya también anciana era estéril, las circunstancias gritaban que era imposible, pero Abraham decidió callar, guardar silencio, mirar al cielo y seguir creyendo. Es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, a veces ante una circunstancia difícil tenemos que llamar a un profundo silencio y decidir confiar solamente en el Señor. Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros ante circunstancias imposibles.